Bienvenidos a su informativo semanal Con Más Energía, el espacio de la Compañía Energética de Occidente, para compartir las noticias del sector energético de la región. Bienvenidos a las noticias con buena energía de SEO. Entérese de las novedades en materia de energía eléctrica y de la gestión que la compañía adelanta en los 38 municipios del Cauca donde operamos. Más noticias con más energía. Iniciamos contándoles que SEO se destacó como una de las 15 empresas caucanas escogidas por el programa de incentivos nacionales a las organizaciones que sobresalen por esta cualidad, llamado Innovación Más País Cauca, un recurso que apoya los procesos de innovación empresariales y el desarrollo de proyectos y productos innovadores que generen bienestar. Jorge Millán, director de Innovación y Proyectos de SEO, nos amplía esta información. La Compañía Energética de Occidente hace parte de las 15 empresas privilegiadas que han sido seleccionadas en la convocatoria 880 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Gobernación del Cauca y la ANDI, cuyo objetivo es el fortalecimiento del sistema de innovación, el cual involucra crear condiciones y capacidades que permiten ser más eficientes en su operación, así como brindar más y mejores servicios a nuestros clientes, con un alto componente innovador, involucrando a los diferentes actores que hacen parte del sistema de innovación. Con esto no solo gana la empresa, sus clientes, sino también la región. Esta iniciativa hace parte del programa de innovación Más País Cauca. Más noticias con más energía. Omar Serrano, gerente general de SEO, también se refirió sobre la gestión ambiental de la compañía y los reconocimientos obtenidos en esta área antes de ser incluida en el programa Innovación Más País Cauca, destacando proyectos que reducen la huella de carbono en nuestro departamento y cuidan el medio ambiente. Nosotros en la operación no solamente cuidamos a nuestra gente para que regrese a final de la formada a sus casas en forma segura, sino que también cuidamos el medio ambiente donde operamos. Como tal, la Corporación Regional del Cauca nos reconoció, nos otorgó el colibrí dorado por nuestro desempeño en materia de medio ambiente. Para mostrar, nosotros sembramos el año pasado más de 19.500 especies de arbóreas a lo largo del departamento y logramos así reducir nuestra huella de carbono que en general siempre la hemos mantenido en promedio muy debajo de compañías de tamaño similar. Así como SEO ya es referencia nacional en materia de energía solar, ya tenemos más de 58 instalaciones solares a lo largo del país operando hoy en día. Estamos hablando con la Administración Municipal para realizar proyectos de movilidad eléctrica. Tenemos un proyecto que espero que se cristalice pronto para reemplazar taxis por taxis eléctricos y con seguridad nosotros acompañaremos al municipio en ese propósito. Más noticias con más energía. Entérese de los trabajos de mantenimiento programado de SEO para la modernización de la red eléctrica en el Cauca y recuerde que la publicación completa de los mantenimientos se comparte cada semana en la página web www.seoesp.com.co. Hemos llegado al final del noticiero con más energía. Informaron para ustedes Jean-Pierre Puccini y Pablo Latorre bajo la coordinación periodística de Marisol Orozco, directora de comunicaciones de SEO. Los esperamos en la próxima edición. Hasta pronto. Termina con más energía. El espacio de la compañía energética de Occidente. No te pierdas la próxima edición con las noticias del sector energético de nuestra región. SEO. Buena energía.